¿Se intermedia o se intermedia? ¿Se intermedia o se intermedia? Ah no, yo soy mayor, papi Mi papá sabe Fui el primero ¿Usted tiene 40 años? Ahí, bueno, ahí, bueno Acérquense a la línea cada simpatazo Una sentadilla Para arriba Primera hilera Arrancó 15 años atrás Acá atrás ¿Tienen las filas? A 5 yardas Todos a 5 yardas A 5 yardas ¿Tienen las 5 yardas? Fabricio ¿Estás en regreso aquí todos? Largo, alternado Ricardo, lado derecho Ricardo, levanta la mano ¿Miguel? ¡Miguel! 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 Flug sal は ¡Miguel! Luego, luego voltea ¡Miguel! Ah, venga, Mejía, era la derecha y después la izquierda. ¿Ustedes hacen esto? Buena posición todo. Vale, formación 5. ¿Ustedes santos? Buenas tardes, soy yo. ¿Ustedes santos? ¡Aquí está! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Entra, entra, entra! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí hora! ¡Vamos! ¡Santiago! ¡Ese es un salario! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hit! Ya desaloja. Desaloja. Bien. Otros. Otros tres. Otros tres. Todos tienen que pasar. Algo que tú quieras. ¡Hit! ¡Hit! Desaloja. ¡Ya! ¡Ya! Bien. Otros. ¡Para! ¡Para venir la coro! ¡Hit! Ya desaloja Santiago. ¡Ya! Bien. ¡Ya no puedes intentar tajillas! ¡No hay que! ¡Otra vez! ¡Hit! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Hit! ¡Basta al lado bien! ¡Bien! 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 Bueno, les quería decir antes de que empiece el juego, que hoy hay que jugar con todo como si fuera nuestro último juego. Este es el más importante, no el siguiente y no el que acaba de pasar. Es lo más importante porque lo vamos a jugar ahorita y que no se nos olvide algo muy importante que es disfrutarlo. Gracias. 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 El encuentro de capitanes. Este partido es un partido de semifinal. Les ap strike iten. Lo que queremos ustedes nos bendiga. Gracias. 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 ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Gracias! ¡Vamos a invitar! ¡Gracias! ¡Vamos a invitar! ¡Y quién es la verdad! ¡Los leones! ¡Que venimos a ganar! ¡A ganar! ¡Duro, duro, duro equipo! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro equipo duro y más duro! ¡Unos aplausos! Va a iniciar recibiendo Cowboys A punto de iniciar este encuentro, la patada inicial la dará Leones Inicia este encuentro En la primera jugada de este encuentro Leones le da una sorpresa y recupera a Lovoide en la patada de equipo Entra la ofensiva para su primera jugada de este primer cuarto Lanza el pase completo con el número 18 Sigue moviendo las piernas, hace algunos cortes Llega a las 5 y es touchdown Touchdown de Leones Cuernavaca Tiene el intento de punto extra ¡Qué bonito juegan esos dos Leones! Nuestro extra es fallido, pero hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver qué indican los oficiales Se repite la patada ¡No! 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 Se reúna la silencio ¡Erna! ¡Lleones! ¡Alguien! ¡No! ¡No! Tenemos la patada de kickoff Marcador actual 6 puntos Cuernavaca 0 puntos Cowboys México Este equipo de leones Dirigido por el coach César El coach Gonzalo Que logró llevar a su equipo Invicto A partidos de semifinal Por su parte El equipo de Cowboys Dirigido por el coach Alfredo El coach Oviedo El coach Juan El coach Donovan El coach El coach Ismael Y el coach Oxman Que lograron llevar al equipo En 3 partidos ganados 1 empatado Y 2 perdidos Segunda oportunidad Segunda oportunidad Casi 9 yardas Por avanzar Sale la jugada Es una carrera Se la dan a su corredor Pero el árbitro para la jugada Parece que es en contra De Cowboys Es 3 y 10 Por avanzar Después del partido Tienen tiempo Fuera Tercero oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Lance el pase Y es interceptado Con el número 14 Sigue moviendo las piernas Y hay un pañón En el terreno de juego 10 a 14 Está tremendo 10 a 14 Gran intercepción Del número 14 Parece que hay Jugadores lastimados En el terreno de juego Ya están entrando Ya están entrando Cowboys Cowboys Paramédicos Está bien 14 Sale del campo El jugador Número 64 Del equipo de Cowboys Esperemos Se encuentre bien Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Leones 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 Sale la jugada Lance el pase Es completo Con el número 28 Que sigue moviendo las piernas Para que no lo van a alcanzar Y llega a la zona Provincia El touchdown De Leones Cuerna Baja El número 18 Matthew Gran jugada ofensiva Va para un lado Si pasa Punto extra Si pasa En el intento de conversión Si pasa Si pasa Si pasa Si pasa Sale la privada Es una carrera Con el número 14 Que se mete entre la línea Punto extra Bueno Tenemos la patada de Kikov Marcador Marcador actual 14 puntos Leones Cuerna Baja 0 puntos Cowboys México Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Salve la jugada Lazy personal Corvaca Logra tener un buen avance La primera oportunidad Un avance de 5 yardas Vendrá segunda oportunidad Con esta jugada Damos inicio Al segundo cuarto Segunda oportunidad 5 yardas Por avanzar Sacan la jugada La hace personal El coreback Y parece que en esta ocasión Se queda cerca Porque Leones No lo dejará Y lo van Y lo van Están verificando Los árbitros Vendrá tercera Y menos de una yarda Por avanzar Sacan la jugada En esta ocasión Ven muy bien la jugada Pero aún así Aún así logran Tener el primero Y 10 Mueven las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Cowboys Piden tiempo Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Pero En seguida Caen los pañuelos Y es en contra De Cowboys Se va a repetir La primera oportunidad Se repite La primera oportunidad Ahora es Primera y 15 yardas Por avanzar Presionarlos 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 Sacan la jugada Con el número 22 Ahí se queda Ahí se queda Que tienen un muy buen avance Con la segunda oportunidad Segundo y solo dos yardas Por avanzar Sale la jugada Tiene Hace algunos movimientos Y con eso Logra tener el primero Y 10 Mueven las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada El tacleo Lo hace el número 14 León es por revaca Segunda oportunidad Y 4 yardas Por avanzar Hay movimiento Me parece que En la línea De Cowboys Si Se repite Segunda Se ve la jugada Alazo personal El corredor Muy buenos movimientos Se abre el hueco Me parece que Tiene el primero y 10 Si Tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada El hace personal Número 4 Pero la línea Defensiva Se cierra Y no permite Ningún avance Segundo down Sale la jugada La vuelve a hacer personal El número 22 De Cowboys Y hace unos muy buenos Movimientos Tiene la lateral No llega Pero tiene el primer down Tiene la jugada Tiene el primer gol Cowboys Me parece que son 6 yardas Que se intentan avanzar Salen la jugada Se la vuelven a dar A su corredor Intenta por la lateral Pero llega el número 14 Mariano El número 14 David Acerra Se va por el centro Y parece que tiene el touchdown Touchdown De Cowboys Parece que van a hacer El intento de conversión Sale la jugada Pero se cierra La defensiva Tiene el tacleo Está el número 9 Y ese momento Está tremendo Temos la patada De kickoff Marcador actual 14 puntos León en su cuerna vaca 6 puntos Cowboys Lo más verde De coreback Tenemos al número 9 De leones Alan Mismo que evitó Que se completara La conversión La primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada Lanza el paso Lateral En buenos movimientos Es el número 4 Con una sigla defensiva Estaba al momento Para el tacleo Taclean atrás De la línea de golpeo Vendrá Segunda oportunidad Segunda y 11 yardas Por avanzar Decir que los fan de la línea 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 Sale la jugada Lanza el pase Es completo con el número 7 Con el número 7 Venga 18 Venga 18 Sale la jugada Lanza el pase Es completo con el número 18 Gran ejecución de la ofensiva El pase capturado por el número 18 Matthew Primera oportunidad 10 yardas por avanzar La ofensiva Escuchando indicaciones de sus coaches Movimiento del número 14 Es en contra de Leones Se repetirá Primera oportunidad Primera oportunidad Primera oportunidad Y 15 yardas por avanzar Sale la jugada Lanza el pase Con el número 7 Pero No logra capturar el pase Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 15 yardas por avanzar Se ajustan los receptores Toda la ofensiva Escuchando indicaciones de los coaches Saca la jugada Lanza el pase Con el número 4 Hace algunos cortes Con el número 4 ¡Y si es cierto! ¡Felстр Motherные! Tercera oportunidad Y 13 yardas por avanzar Es pein de la jugada Es por todo el 88 Venga Salty Lanza el pase es completo con el número 4 Se mete entre los defensivos Se alcanza A tener algunas yardas Cuarta oportunidad y 8 yardas por avanzar Parece que pierde trazo de juego Con esto nos vamos al medio tiempo Iniciamos este tercer cuarto con un marcador de 14 puntos Leones Cuernavaca 6 puntos Cowboys Una empatada un poco corta Intenta buscar el hueco Veremos a ver quién Qué equipo lo recupera Me parece que es Cowboys el que lo alcanza Y lo recupera el equipo de Cowboys Entra el equipo de Cowboys Cuidado y 6 yardas por avanzar para el equipo de Cowboys México Movimiento del corredor Parece que se va a ir lateralmente Y parece que lo tajean atrás de la línea de golpeo Mientras tercera oportunidad Tercera y 8 yardas por avanzar Saca la jugada Se abre el hueco La defensiva no lo va a dejar No lo va a dejar avanzar un par de yardas Pero no obtiene el primer 10 Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que entra en las actividades sociales Sale la patada Una muy buena patada Tiene el número 14 Se abre el hueco No se deja taclar Por muy buenos movimientos Gran jugada Gran jugada David Parece que hay un Jugador lastimado Entran los equipos médicos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar ¡Vamos! 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 Sale la jugada La hace personal Número 9 Entra por el centro Tiene Un muy buen avance Jugador 9 Alan Segunda oportunidad Abrió muy bien Los huecos La línea Ofensiva Es segunda Y me parece Que casi dos yardas Sale la jugada La vuelve a hacer personal El número 9 En esta ocasión Tiene el primero y 10 Mueven las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Saca la jugada La vuelve a hacer personal El número 9 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Nueve! Entra la segunda oportunidad Segunda y 7 por avanzar Sale la jugada Lanza el pase Con el número 18 Mathew Que mueve las piernas Tiene el hueco Y es touchdown ¡Vamos! 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 Pero parece que hay un castigo En el terreno de juego Y es en contra de Leones En la línea ofensiva de Leones Tenemos Al número 50 Codoy De centro El número 55 Leo El número 60 Mundo Mundo El número 66 León El número 52 Sebastián Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Los jugadores esperando Indicaciones de sus coaches Saca la jugada Lanza el pase Alan Y es completo Con el 4 Estuvo moviendo las piernas Y llega a la zona prometida El touchdown De Leones Cuerna Baja ¡Vamos! 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 ¡Drive ¡Vamos! 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 El número 4 De un lado ¡Vamos! ¡Vamos! Viene el intento de conversión y sacan el pañuelo ¿De dónde está el agua? El strains A ver si está Viene el intento de conversión Después del tiempo pedido Sale la jugada Lanzó el pase Pero ya tenía la presión Acabo de recuperar los golpes La conversión es nula La patada de Kiko Tenemos la patada de Kiko Marcador actual 20 puntos Leones Cuernavaca 6 puntos Cowboys Lomas Verdes Pateando el número 18 Matthew Sale la patada Y alcanza a agarrar El número 12 de Cowboys Casi llegando a la yarda 50 Nuestra la ofensiva Para intentar anotar Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Movimiento del número 22 Se la van a su receptor Mueven las piernas Y tienen un gran avance En la primera oportunidad Vendrá segundo y va Con esta jugada Dándose inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Sacan la jugada Cada vez que acercan A tener otro primero Y la tercera oportunidad Tercera oportunidad Y solo dos yardas por avanzar Sacan la jugada Y en esta ocasión La defensiva se cierra Pero aún así logran tener El primero y diez Mueven las cadenas Presión a los presión a los Primer down Primer y diez Movimiento del número 4 Se la dan al corredor Por el centro Y logra tener un par de yardas Vendrá segundo oportunidad Segundo oportunidad Y siete yardas por avanzar Movimiento del número 4 Se la dan a ese jugador Mueve las piernas En la circunstancia Queda el número 14 David Y una cinco de la primera Aproximado de unas dos yardas más Vendrá tercera oportunidad Tercer y cinco yardas por avanzar Sale la jugada por el centro En esta ocasión Solo logra tener Logra tener dos yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y casi tres yardas por avanzar Parece que el equipo de Cowboys Está decidido a dejar Dejarlo todo en la cancha Se la dan al corredor número 22 Tiene a los defensivos En esta posición No tendrán más avance Entrarán la ofensiva de Leones Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Saca la jugada A la enlace personal Ya cuando estaba agarrando carrera El defensivo número 89 Lo alcanza a taclear Vendrá segunda oportunidad Segundo y cinco por avanzar Parece que se lastima un jugador Ya entra el equipo médico Esperemos que se encuentre bien Sale el terreno de juego Número 89 Esperemos que pueda volver Al terreno de juego Segunda y cinco La posición Leones-Cuerra-Vaca Saca la jugada Se decide por pase Es completo con Maxi Mueve las cadenas Mueve las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Saca la jugada Al hacer personal El número 9 Alcanza a obtener Un par de yardas Vendrá segundo dado Segunda y seis yardas Por avanzar Es tercera y cinco Por avanzar Sale la jugada Tiene protección Lanza a pase Y es completo Tenía el balón El número 18 Y se le va de las manos Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Las mismas cinco yardas Por avanzar Corriendo Entra el número 66 León Entra los equipos especiales Lanza la patada Parece que la poté Un jugador de Cowboys Primera oportunidad Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Ocuparon el balón En la patada De despeje Primera y diez Por avanzar Lanza el pase Es completo Con el número 15 El número 15 Sariñana Fue quien obtuvo la recepción Es segunda oportunidad Solamente Una yarda por avanzar Me parece Los coaches esperando Indicaciones Los jugadores Más bien Esperando indicaciones De sus coaches Sale la jugada Lanza el pase Lo tiene el número 14 Hace muy buenos movimientos Y tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sale la jugada Es el número 14 Parece que va a lanzar pase No lo hace personal Al mundo en los movimientos Tiene el campo solo Y es touchdown De Leones Cuerna Laca El número 14 David No va por el otro No te desnude Lanza el pase Lanza el pase En esta ocasión es incompleto Aún así logran sumar Seis puntos más Al marcador El marcador actual Veintiséis puntos Leones Cuerna Vaca Seis puntos Cowboys Pateando Pateando El número 18 Recupera en la patada Recupera en la patada El kick-off Vuelve a recuperar El lobo hoy de Leones Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Parece que hay retraso de juego Primera oportunidad Quince yardas por avanzar Quince yardas por avanzar Sale la jugada En esta ocasión Llega la defensiva Al momento Y taclea atrás De la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y diez y siete yardas Por avanzar El árbitro indica Que restan dos minutos De juego Sale la jugada Lanza el pase Completo con el número uno Alonso Alonso Parece que hay un pañuelo En el terreno de juego ¡Premendo! ¡Y ese uno está! ¡Premendo! ¡Y dos está! ¡Glapísimo! ¡Venga 88! ¡Te quiero ver! ¡Venga ayer! ¡Venga ayer! ¡Venga ayer! ¡Soy tu fan! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Después del castigo ¡Lanza el pase! ¡Es completo con el número 18! El pase lo tiene El número 88 ¡Yo también! ¡Yo soy tu fan! ¡Llevaremos! Segunda oportunidad Y seis yardas Por avanzar ¡Llevaremos! 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 Se repite la primera oportunidad, ahora es primera y quince yardas por avanzar. ¡El turismo no es duro! 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 ¡Lance el pase, es interceptado y llega hasta la zona de notación! ¡Top Down de Leones Cuernavaca! ¡El turismo no es duro! ¡El turismo no es duro! ¡El turismo no es duro! Número nueve, Alan. Con esto damos por terminado este encuentro con un marcador de 32 puntos Leones Cuernavaca, 6 puntos Cowboys. Leones obteniendo el pase a la final. como favourite del national signedンド School de Larumaha, la opens, 18 grandekви. ¡El turismo no es duro! ¡ το Uno! ¡No es duro! ¡No es duro! ¡No es duro! ¡Nos vamos a la final! 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 ¡Vivo más! ¡Leones! ¡Leones! ¡Arraná! ¡Nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la final!